El caso del que os voy a hablar hoy es un caso que te conmueve, seas padre o no. El pequeño Lucio Dupuy perdió la vida con 5 años el 26 de noviembre de 2021, en lo que en un principio, y según su madre y su pareja, había sido culpa de un robo en la casa. Y es que la realidad era que este niño estaba siendo víctima de maltrato infantil. Y ahora sabemos todo el sufrimiento que tuvo que vivir Lucio, que había sufrido abusos desde hacía meses. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita la opción de todas, para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos, pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Lucio Abel Dupuy nació en julio de 2016, como fruto de la relación entre Magdalena Espósito Valenti y Cristian Dupuy. Lucio nació en La Pampa, una provincia de Argentina. Y al año siguiente de su nacimiento, en 2017, sus padres se separaron. Y el pequeño empezó a ir de un hogar a otro. Para noviembre del año 2018, Magdalena, su madre, ya tenía una relación con Abigail Paez. Y se fue de mochilera por Córdoba, en Argentina. Dejando al pequeño Lucio bajo el cuidado de su tío paterno y su mujer. En el año 2019, ambos padres, Magdalena y Cristian, no podían hacerse cargo de la custodia del niño. Ya que Cristian trabajaba en la provincia de Luján, en Buenos Aires, y la madre, Magdalena, estaba sin trabajo. Y un informe encargado por la asesora de niños, niñas y adolescentes de generar el pico, determinó que el pequeño siguiera viviendo en La Pampa. Y que estuviera al cuidado de su tío paterno y su mujer, Maximiliano, y Leticia. Siendo esta última su tutora legal. Durante este tiempo que estuvo con sus tíos, los familiares decían que el pequeño Lucio era muy feliz. Que su padre iba a verlo cuando podía y que hablaba con su madre por videollamadas. Para este momento, Magdalena, su madre, vivía en Santa Rosa, situado también en La Pampa. Y no se podía permitir viajar habitualmente a General Pico, donde vivía el niño. Y es que entre las dos ciudades hay una distancia de unos 150 kilómetros. Supuestamente, este acuerdo de que el niño estuviera con los tíos, estaba bien visto por ambas partes. Es más, Magdalena estaba de acuerdo con que el niño se quedara viviendo con sus tíos, al menos hasta que ella tuviera un trabajo estable. Y también una casa donde poder vivir con el pequeño. Pero solo seis meses después de haber llegado a este acuerdo de que el niño viviera con sus tíos, la situación cambió radicalmente. En enero del año 2020, Magdalena pidió que el niño dejara de vivir con sus tíos y que pasara a vivir con ella. Como os digo, ella había estado de acuerdo en el que el niño viviera con sus tíos hasta que ella encontrara un trabajo estable y una casa en la que vivir. Y para ese momento, demostró que ella tenía una nueva relación estable y que ambas iban a empezar a abrir un negocio juntas. El cual sería de preparación y venta de tortas. Y también habían alquilado un apartamento en el que vivir con el niño. Como os mencionaba antes, esta nueva pareja estable de Magdalena, la madre, era Abigail Páez. Esta solicitud para tener al niño se presentó en el juzgado de familia y menor número uno. Y ahí empezó una brutal disputa judicial con los tíos de Lucio, Maximiliano y Letizia. Pero concretamente Magdalena, la madre, iba más en contra de Letizia. Se fijó una primera audiencia para este caso el 13 de marzo de 2020. En esta primera audiencia, Letizia no pudo presentarse porque acababa de ser madre. Por lo que se reprogramó una nueva fecha para el 1 de julio de 2020. A pesar de la pandemia, esta vista tuvo lugar. Y la jueza, Ana Clara Pérez, estableció un régimen de visitas para el menor. Este régimen de visitas consistía en lo siguiente. Cada 15 días, Magdalena podría ir a ver a su hijo en General Pico. A la casa en la que viviría con sus tíos, que eran sus tutores legales. Y el viernes por la tarde, lo recogería y pasaría el fin de semana con ella en Santa Rosa. Pero el lunes, el menor tenía que estar de regreso en la casa de sus tíos. Y lo que se suponía que tendrían que haber sido recogidas amistosas, estaban marcadas por la presencia policial cada vez que Magdalena iba a recoger a su hijo a la casa de sus tíos. El viernes 31 de julio de 2020, tocaba que Magdalena fuera a recoger al niño. Y esa sería la última vez que Lucio pisara la casa de sus tíos. Ya que el lunes 3 de agosto de 2020, cuando Magdalena debería haber devuelto al niño, no lo hizo. Y en ese momento, debido a la pandemia y al confinamiento estricto al que estaba sometido toda la provincia de La Pampa, no se pudo regresar al niño a casa de sus tíos. Desde ese día, Lucio se quedó en casa de su madre y su nueva pareja. Pero en los tribunales, la cosa no paró de lucharse. Se fijó una nueva audiencia para luchar por la custodia del pequeño Lucio el 28 de agosto de 2020. Y en esta ocasión sí que hubo un acuerdo entre ambas partes para que el pequeño se quedara en la casa de Magdalena y Abigail. Finalmente, los tíos de Lucio habían decidido que su sobrino dejara de vivir en ese ambiente tan tenso y con peleas entre ambas partes de la familia. Y habían preferido la tranquilidad del niño a pesar de que pensaran de que esta solución no era la más adecuada. Finalmente, el día 4 de noviembre de 2020, la jueza Pérez Ballester hizo oficial que Magdalena Expósito y Abigail Páez pasarán a ser las tutoras legales de Lucio. Y desde ese momento, Lucio empezó a acudir constantemente a diferentes hospitales. Entre los múltiples ingresos del niño en los hospitales destacan dos en un plazo menor de dos meses. En el hospital Evita ingresó el 1 de febrero de 2021 con golpes por todo el cuerpo. Y posteriormente, el 23 de marzo, volvió a ingresar en este mismo hospital debido a una deformidad en su dedo con una fractura ósea. Poco a poco eran cada vez más constantes las imágenes de estas dos mujeres llevando al niño con un yeso en el brazo. Pero por desgracia, todo esto acabó de la peor manera el 26 de noviembre de 2021. Ese día, Abigail salió de la casa familiar con el pequeño en brazos dirección a un hospital. El niño tenía la boca llena de sangre, presentaba múltiples traumatismos y estaba convulsionando. Un par de personas se acercaron y una de estas vecinas, que era enfermera, empezó a platicarle al pequeño Lucio una de las maniobras de reanimación. Y otro vecino empezó a hacerle el boca a boca. Al preguntarle a Abigail qué era lo que había pasado, esta dijo que habían sufrido un robo en la casa y que el niño se había caído. Al ver que el pequeño Lucio no respondía a los primeros auxilios, una benzina lo montó en su coche y fueron directos al hospital Evita. Mismo hospital en el que el pequeño había estado ya ingresado varias veces. Pero a los pocos minutos de ingresar, el pequeño Lucio Dupuy falleció con solo 5 años de edad. Al día siguiente del fallecimiento del pequeño Lucio se hizo pública la autopsia. En esta autopsia se recogía que el menor había sufrido abusos tanto físicos como sexuales recientemente. Y que también esos abusos habían sido reiterados durante el tiempo. Es decir, que Lucio llevaba bastante tiempo siendo víctima de esto. Y que el mismo día de su fallecimiento también lo había sufrido. Su cuerpo también presentaba mordeduras, quemaduras de cigarros, golpes con objetos contundentes y cicatrices bastante profundas. También en la autopsia apareció que el niño sufrió un golpe aproximadamente una semana antes del fallecimiento que le afectó la cadera, el glúteo y la pierna. El doctor que llevó a cabo esta autopsia fue Juan Carlos Toulouse. Y dijo públicamente que en los 30 años que llevaba trabajando en esto, ningún caso le había conmovido tanto. Según él, Lucio murió de una paliza muy brutal y de una gran magnitud. Una paliza que este médico dice no haber visto nunca antes en un cuerpo. Poco a poco y ya con la autopsia, el relato que contaban Magdalena y Abigail fue siendo cada vez menos consistente. Así que se produjo la detención de ambas mujeres. A Magdalena, la madre, se la detuvo por homicidio calificado por el vínculo que en Argentina está penado con la reclusión perpetua. Mientras que Abigail, su pareja, se la detuvo por homicidio simple, penado entre 8 y 25 años de prisión. El juez que lleva el caso pidió la prisión preventiva para ambas hasta la realización del juicio. Y las dos ingresaron en el complejo penitenciario 1 de la ciudad de San Luis, en Argentina. En sus primeros días, este caso se volvió bastante mediático. Y el 28 de noviembre de 2021 hubo manifestaciones en frente de esta cárcel por el crimen. Lo que propició que ambas mujeres fueran trasladadas a otra prisión. El 30 de noviembre de 2021 se pidió el informe con todo el historial médico del menor. Para estudiar así si este maltrato había sido continuado en el tiempo tal y como apuntaba la autopsia. Y para poder averiguar si ambas se habían llevado a este niño antes a un hospital. Y lo que encontraron fue bastante sorprendente. El 15 de diciembre de 2020 se atendió a Lucio en el hospital Evita por traumatismos en el miembro superior. El 18 de diciembre de 2020, tres días después del anterior, en el hospital Molas, se le diagnosticó fractura en la muñeca y en la mano. El 22 de enero de 2021, en un centro médico del barrio Río Atuel, se le atendió al niño por un traumatismo del miembro superior. El 1 de febrero de 2021, también en el hospital Evita, se le atendió por un traumatismo en el cuerpo. Y el 23 de marzo de 2021, en el hospital Evita, le diagnosticaron lo que os conté antes. La deformidad en el dedo provocada por una fractura ósea. Y esta fue la última vez que Lucio pisó un hospital antes de su fallecimiento. Y a pesar de que todas estas visitas al hospital con fracturas, golpes y traumatismos tan recurrentes pueden alertar de un maltrato infantil, ningún hospital llamó a servicios sociales. Ni tan siquiera el colegio al que iba el pequeño alertó de que algo podía estar pasando en casa. Porque mucha gente se preguntó si alguno de estos hospitales o el propio colegio al que iba el niño hubiera informado de esto, si se podría haber evitado todo. Y es imposible pensar en los tíos de Lucio, que dejaron todos los conflictos legales con la madre para que el niño tuviera cierta estabilidad. Y seguramente se arrepientan toda su vida de haber renunciado a la custodia. En el registro de la vivienda de ambas mujeres se encontró una serie de juguetes sexuales que tras ser analizados encontraron ADN de Magdalena, Abigail y Lucio. También fueron al colegio al que iba el niño y cogieron los dibujos que él tenía para que unos especialistas lo analizaran. Pero sobre los análisis de estos dibujos os hablaré más adelante sobre lo que se conoce que pasó en el juicio. Con ambas mujeres ya en prisión y con las imágenes de Lucio en los medios de comunicación argentinos y de todo el mundo, empezaron a salir testimonios de personas que vivían en la zona de los hechos. Una vecina de Magdalena y Abigail dijo que era muy habitual ver al niño vendado, con golpes y con heridas. Y a las madres fumando María. Una vecina que vivía al lado de ellas dijo que tres meses antes del fallecimiento del niño le dijo a su hermano que por favor llamara a la policía y que los enviaran a la casa de al lado porque sus vecinas estaban pegando al niño de cinco años. Esta misma vecina también dijo que todos los días Abigail pegaba al niño cuando llegaba del colegio y que ese día los gritos eran tan altos que se escuchaban desde la calle. Y se podía incluso escuchar a Magdalena, a la madre, decirle a Abigail que pegara a su hijo y que le pegara más duro. Cuando este hombre llamó a la policía le informaron de que ya habían enviado agentes a la casa para verificar los hechos. Y cuando estos agentes llegaron al domicilio solamente gritaron desde fuera y se marcharon. No entraron en ningún momento en el interior de la casa para comprobar el por qué los habían llamado. Y es que había una mujer dándole una paliza a un niño de cinco años. También se descubrió que Christian, el padre de Lucio, tenía sospechas de que su hijo estaba siendo maltratado por su madre. Ya había pedido la custodia del menor y había denunciado estos maltratos que Magdalena le hacía a Lucio. Pero nadie le hizo caso. Cuando Christian supo del asesinato de su hijo puso este comentario en Facebook. La justicia nunca me escuchó. Siempre favoreció a la madre por más abogados y mediaciones que realicé. Hoy pago mi hijo, pero no solo escuchen a la madre. El papá también sufre en silencio. Hoy con el corazón roto y mi alma sin encontrar consuelo te digo, descansa en paz hijo mío. No voy a descansar hasta que se haga justicia. Te amo, Lucio Abel Dupuy. Que el mundo escuche esto. Hoy fue mi hijo y así como me pasó a mí, hay mil casos donde se les da la espalda al papá. Solo porque hay mamá. Hagan ruido para hacer justicia por mi hijo, por mí y por mi familia. Porque yo no tengo fuerzas. Estoy de rodillas ante ustedes, sociedad. Justicia por mi hijo. Te amo, papi. Siempre dije que me mantendría de pie por vos, pero caí, hijo. Necesito tu fuerza, bebé. Dame una señal, hijo. Decidme que estás conmigo, porque no doy más. Y al día siguiente del funeral del pequeño puso esto. A solo pocas horas de tu entierro, en ese lugar que siempre tantos escalofríos me dio, para que tu cuerpecito en paz descanse. Con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo, mirando al pasillo para ver si te veía. Dejando mi mano extendida para ver si me tocabas. Buscando explicaciones. Pensando si todo esto es verdad. Torturándome con tu imagen en ese cajoncito y pidiéndole respuestas a Dios, hijo mío. Me dejas el alma rota buscando el porqué de tantas cosas. Y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo, y yo sin saberlo. Y ahora es tarde. Te tenían preso de tu infancia e inocencia. Ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo. Y lo que hacías era mirar para los lados para ver si alguna te estaba escuchando. Por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio. Tenías miedo y yo no me di cuenta. Perdóname, hijo, no llegué a tiempo. Ay, hijito, cómo me duele en el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto que ya no puedo seguir más con mi vida. ¿Dónde encuentro las fuerzas que me mandas, hijo? Perdóname por no poder hacer nada. Ahora mismo el único objetivo que tiene Christian es que el caso de su hijo sirva para ayudar a otros niños que están en la misma situación en la que estaba Lucio. Y concienciar a la sociedad de denunciar cuando sean testigos de un caso de maltrato infantil. Y que las autoridades actúen y no dejen a niños indefensos como pasó con su hijo. Tanto Abigail como Magdalena fueron aisladas del resto de presas en su traslado a la prisión. Y solicitaron la visita de un sacerdote al que le confesaron los hechos. La defensa de Abigail Páez será llevada a cabo por Silvina Blanco. Mientras que la defensa de Magdalena Espósito la llevará a cabo Pablo Andrés de Biasi. La investigación del caso concluyó que Lucio había sido víctima de múltiples castigos extremadamente duros. Además de golpes, amenazas, presiones psicológicas y como se recoge en la autopsia, abusos sexuales. Llegando a amputarle los genitales por mordeduras. Según los registros telefónicos de ambas acusadas, al niño no le daban de comer. Además lo obligaban a pasar frío y le castigaban contra la pared durante horas. Le daban golpes en el estómago tan fuertes que provocaban vómitos continuamente y le golpeaban en la cara. Y le prohibían contar a nadie lo que pasaba. O si no, el castigo sería peor. Además al niño lo prohibían ir al colegio como castigo porque a él le gustaba ir. Y así también evitaban que desde el colegio se dieran cuenta de la situación en la que estaba el menor. El jueves 10 de noviembre de 2022 comenzó el juicio oral por la muerte de Lucio a manos de su madre y de su pareja. Y este juicio tuvo lugar en el tribunal de Santa Rosa en La Pampa. Este juicio en un principio estaba planeado que durara hasta el 22 de diciembre. Momento en el que se escucharían los alegatos finales de ambas partes. Y el 2 de febrero se conocerá el veredicto y posteriormente la sentencia. Este juicio se ha llevado a cabo a puerta cerrada ya que la víctima era un niño menor de edad. Por lo que no podemos tener mucha información sobre lo que pasó dentro de la sala durante los días del juicio. Para este momento los cargos que se les imputaban a ambas ya estaban completamente definidos. A Magdalena, la madre, se le acusaba de un homicidio triplemente cualificado por el vínculo. Y con ensañamiento y alevosía. Además de un abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de la realización. El cual sería con acceso carnal vía anal con un objeto. Y estaría agravado por ser cometido por la ascendiente. En este caso, la madre. Además sería con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo ello como un delito continuado. Porque había sido persistente durante el tiempo. Por otra parte, a Abigail, a la pareja de la madre, se le acusaba de homicidio doblemente agravado con ensañamiento y alevosía. Y con abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de la realización. Que también sería con acceso carnal vía anal con un objeto. Y este estaría agravado por haber sido cometido por la guardadora. También con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Y estaría todo ello también considerado como delito continuado. Y para ambas se pide la reclusión perpetua. También este caso ha puesto sobre la mesa que la muerte de Lucio sea un crimen por odio. Ya que Lucio era un niño. Y también se podría haber llevado a cabo como castigo a Cristian, al padre de Lucio. Y es que por redes sociales salieron a la luz cientos de mensajes y comentarios que hacía Abigail. Y que podrían referirse al padre del niño y expareja de Magdalena. Esto es lo que añadió la parte de la acusación particular que representa al padre de Lucio en el juicio. Que sería llevada por el abogado José María Aguerrido. El cual plantea que esta fue la verdadera motivación para quitarle la vida a Lucio. Y sería el odio por parte de las acusadas al género masculino. Tendríamos tweets de Abigail, una de las acusadas, como este. Que dice lo siguiente. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a la persona que le esté pasando mis tweets al papá de Lucio. Gracias porque logran que esté cada vez más lejos del nene. Y con lo mal que le hace, nos hace un favor. O este otro que dice. Me resbala tanto que está chabón que se haga el gran padre. Porque yo tengo lo que a él le falta. Y se nota a legua. Y es valor, valentía y se amar. Qué bueno que no signifiques nada para ellos dos. Yo sí les pude dar lo que vos les quitaste. Y jamás supiste enfrentar y valorar. También tendríamos este hilo de Twitter de la cuenta de Abigail que dice lo siguiente. Ahora sí, seguí en tu gran mentira de ser el padre del año. Cuando bien sabemos todos que no sos ni un poquito hombre. Además de violento, un retógrado e infeliz. Que como fracasó con su primer hijo, lo descartó. Y ahora quiere aparentar nuevamente una familia feliz. Pero lo mejor de todo es que las cosas caen por su propio peso. Y te puedo asegurar que vos vas a caer igual. Al igual que todos los abandonadores como vos. Pro vida, cara dura. Que andas teniendo hijos sin saber lo que implica hacerse cargo. Y encima de pro vida, idiota. Porque se las dan de amar la vida. Y lo primero que hacen es rechazar a sus hijos. Cuando ven que tiene una inclinación hacia algo que a ustedes mismos les da miedo enfrentar. Aprende a quererte un poco y deja de hacer el ridículo. Si tanto te gusta aparentar, aprende primero que tenés que tapar bocas. Y nadie tiene que tener nada para decir de vos. Pero dejas tanto que desear que das asco. Y ni siquiera es bronca esto. Es un consejo de gratis. Porque sos tan hueco que sé que no lo vas a aplicar nunca. De paso, paso a aclarar que esto lo escribo para que lo veas. Y si tan fan mío sos, te mando un saludo. Y sinceramente, espero que te vaya bien en la vida. Así no molestas más a mi familia. Además de estos mensajes en Twitter que acabamos de ver, los fiscales del caso también manifestaron que habían conversaciones entre Abigail y Magdalena en donde manifestaban que Lucio era una molestia para ellas. Y en esas conversaciones se leía como estaban pensando quitarlo de sus vidas para que no les arruinara su relación de pareja. Ya que al parecer el niño era motivo de discusiones entre ellas. Entre esas conversaciones que tenían estas dos mujeres, había frases como las siguientes. Que no se te vaya de la mano, que nos vamos a mandar una cagada. Estoy harta. Tengo que estar todo el día con este pendejo. No quiero ni ver a Lucio porque me amarga la vida. Se mandó un moco y le pegué varias pataditas en la cola. Como os he comentado, el juicio tuvo lugar a puerta cerrada. Pero a pesar de esto, se pudieron conocer algunas de las cosas que pasaron dentro de la sala. Abigail, la pareja de la madre, llegó a decir dentro de la sala lo siguiente. Mi intención jamás fue la de lastimarlo. Y mucho menos matarlo. Me duele en el alma y lo extraño mucho. También esta mujer tuvo un pequeño conflicto dentro de la sala del juicio con Ramón Dupuy, el abuelo paterno de Lucio. Según contó el propio Ramón, esto fue lo que pasó. En la última declaración mía, la madre no estuvo. Pero sí estuvo la otra asesina. Quien se dio el lugar de guiñarme un ojo y esbozar una sonrisa. Tan cínica como eso. Seguro buscaba que yo reaccionara para entorpecer el juicio. Estuve a punto de hacerlo, pero es difícil esta situación. Pero lo que más cabreó a la gente que seguía este caso es lo que se hizo público de que Abigail había dicho en sus palabras finales. Esto es antes de que los jueces se retiraran para hablar sobre el veredicto de este caso. Y lo que dijo Abigail fue lo siguiente. No vine acá a mentir, sino a dar mi versión y a decir la verdad de los hechos. Y aunque no juré, lo juro ahora por todas mis creencias que lo que dije es verdad. Todo lo que pueden decir de mí es horrible. Por eso le pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación. Y que lo lloran y que lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá. Por otro lado, también trascendió a los medios que Magdalena, la madre, se ausentó del juicio cuando se comenzó a hablar de la autopsia de su hijo. Y que en otro momento del juicio, en sus últimas palabras, antes de que se retiraran los jueces para el veredicto, dijo lo siguiente. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado. Me parece más humano que hacerlo delante de personas que no conocen a mí ni conocieron a Lucio. Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos, será porque no se esmeraron en tenerlos más. Con esto último, Magdalena hacía referencia a que ambas, tanto ella como Abigail, según la acusación, habían alejado al niño de los familiares. Todo esto para evitar que se dieran cuenta del maltrato al que sometían al pequeño. Esto habría quedado demostrado también a través de mensajes de texto y de conversaciones entre ambas acusadas. Por ejemplo, hay mensajes de texto entre ellas en los que se ponían de acuerdo sobre qué decir en el colegio del niño para justificar su ausencia. O para decir que no fuera a la casa de Abigail. Además, como os he comentado antes, también amenazaban al niño con que si contaba algo de lo que le estaba pasando, el castigo sería peor. Por lo que este niño, por miedo, nunca contó lo que pasaba. La fiscalía en sus alegatos pidió para ambas que fueran declaradas culpables de homicidio cualificado y de abuso sexual gravemente ultrajante. Y que se les condenara a la prisión perpetua. Por otra parte, la acusación particular, los abogados del padre añadieron que también se les pusiera el agravante de odio de género. Porque como se comentaba anteriormente, se menciona que esto se pudo hacer por un crimen de odio al género masculino. Sin embargo, la defensa de las acusadas planteó la hipótesis de que se trataba de un hecho preterintencional. Que esto sería cuando el agresor tiene la intención de causar un daño, pero no de causar la muerte. Como os comentaba anteriormente, unos especialistas analizaron los dibujos que Lucio hacía en el colegio. La psicóloga Lorena Rojero dijo que en estos dibujos Lucio estaba gritando y expresando todo su dolor. Los dibujos que hacía no tenían ojos. Y esta psicóloga dijo que eso significaba que el niño tenía la necesidad de no ver la violencia que sufría en su casa. Además, estos dibujos estaban hechos solamente de cintura para arriba. Y la psicóloga explicó que esto era un claro signo de que el niño estaba siendo víctima de abusos sexuales. Durante este juicio, ambas explicaron que a las 19.40 de ese día, Abigail llevó a Magdalena a su trabajo. Y que cuando se despidió del niño, aún estaba con vida. Pero que lo dejaron solo en casa. Y la autopsia del niño demostraba claramente que todo esto era mentira. Según la autopsia, el niño ya estaría muerto para ese entonces y sufrió una paliza que duró dos horas. En este caso, hubo un total de más de 100 testigos. Entre los que destacaron el padre de Lucio, el abuelo de Lucio, algunas vecinas y madres de amigos de Lucio del colegio. El abuelo de Lucio respondió a una afirmación que Magdalena, la madre, hizo en el juicio. Y es que ésta habría dicho que ella nunca quiso ser madre. Pero Ramón, el abuelo del niño, dijo que esto era mentira. Porque cuando se fue a vivir con su hijo Cristian, estaba buscando quedarse embarazada y que después se arrepintió. Una de las vecinas testificó en el juicio que ella oyó los golpes que le daban al niño. Que llamó a la policía, pero ellos no hicieron nada. Además, también testificó que una vez escuchó a las acusadas decir lo siguiente. Sácale la ropa y cágalo a palos. Déjalo marcado porque lo mato yo. Las madres de los amigos del colegio de Lucio testificaron todas que les sorprendía la cantidad de comida que el niño ingería cuando le invitaban a casa. Y debido a que a ambas acusadas se les ha solicitado la prisión perpetua, se ha pedido que se deje sin efecto la audiencia de imposición de pena. Que es lo que se conoce como juicio de censura. Y que directamente se dicte sentencia. Así que esto es lo que se va a hacer. Hoy, día 2 de febrero de 2023, a las 12 horas en Argentina, se conocerá la sentencia de este caso. En cuanto a los alegatos de cierre de los abogados de ambas partes, la fiscal Verónica Ferrero dijo que quedó probado que el día de los hechos, las acusadas agredieron físicamente y de forma conjunta a Lucio. Y que esta agresión se daría entre las 5 y media y las 7 y 40 de la tarde. Ocasionándole al niño múltiples lesiones que le provocaron la muerte tras una larga agonía. Además de que el niño había sido víctima de un maltrato físico continuo y de abusos sexuales en reiteradas ocasiones. Por su parte, la abogada defensora de Abigail Páez, Silvina Blanco, afirmó en sus alegatos que no existía ese homicidio agravado, sino que se trataba de un homicidio preterintencional. Además dijo que hubo 7 conductas que realizó su defendida para evitar la muerte del niño. Entre las que se incluyó la práctica de los primeros auxilios, el traslado del niño al hospital y la búsqueda de ayuda por parte de la policía. En cuanto a los abusos sexuales, la abogada pidió que se le absolviera a su clienta de este cargo por falta de pruebas en el beneficio de la duda. Y también mencionó el estado de indefensión de su clienta tras la mediatización del caso. Por otro lado, Pablo de Biasi, el abogado defensor de la madre de Lucio, de Magdalena Espósito, pidió la absolución de ambos delitos para su clienta, ya que ese crimen no habría sido realizado por ella porque no estaba en casa en ese momento. Además también dijo este abogado que en el caso de que se le condenara a algo a Magdalena debería ser por conducta preterintencional. Añadió además que durante todo este proceso no se tuvo en cuenta la responsabilidad del padre de Lucio por haberse desentendido supuestamente del cuidado del niño. Personalmente pienso que este abogado está intentando que su clienta reciba una condena similar a la que recibió la madre de Sara, un caso que pasó en España y que por desgracia es muy parecido a este. Resumiendo un poco este caso, la niña Sara falleció cuando tenía cuatro años y se descubrió que la pareja de su madre la maltrataba y abusaba sexualmente de la niña. Además a la madre y a la pareja de esta niña se les acusó a los dos del asesinato y se pretendía que ambos entraran en prisión permanente revisable, que en España sería algo similar a la cadena perpetua. Pero esta condena fue puesta únicamente para el hombre, para la pareja de la madre de la niña, mientras que la madre tuvo una condena completamente diferente. Y es que su abogado alegó que esta madre no sabía lo que la niña estaba sufriendo y que por lo tanto era inocente de todo lo que se le acusaba. Finalmente, esta mujer en el caso de España fue condenada solo a 12 años de prisión, por el asesinato y por la misión y malos tratos a su hija. Y puede que el abogado de Magdalena en el caso de Lucio conozca este caso e intente que su defendida tenga la menor condena posible. Usando argumentos muy similares a los que usaron en este caso español de la niña Sara para reducir la condena de la madre. Y con esto, el día 22 de diciembre de 2022, concluyó el juicio por el asesinato de Lucio Dupuy. La familia de Lucio esperaba estar presente el día 2 de febrero para escuchar la sentencia y ver las caras de las acusadas cuando tuvieran que oírla. Y el que sí que iba a estar seguro este día era Cristian, el padre del niño. Tras el juicio, Ramón, el abuelo de Lucio, se quejó de que no hubiesen firme una ley para proteger a los niños que estuvieran en la misma situación que Lucio. Y también criticó la falta de apoyos por parte de los colectivos en favor de los derechos humanos. Sobre estos colectivos de los derechos humanos, este hombre dijo que en ningún momento se acercaron a la familia, como si que habrían hecho diferentes entidades del Estado. A día de hoy, la ley Lucio está preparada para ser aprobada en el Senado argentino. Y si finalmente es aprobada, esta ley establecerá la capacitación de todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de todos los municipios y ciudades del país. Y esto es para que puedan intervenir ante una denuncia anónima por violencia contra un niño, niña o adolescente. Y sin necesidad de que la persona que realice esta denuncia quede expuesto. Así como esta ley también pretende preparar a los docentes, médicos, policías y empleados públicos a saber detectar señales de violencia y que intervengan rápidamente. Con esta nueva ley se busca la prevención y detención de la violencia física, sexual y psicológica sufrido por niños, niñas y adolescentes. Y también evitar la negligencia en el cuidado de estos. El 10 de enero de 2023, el padre de Lucio publicó el siguiente comunicado en sus redes sociales. Te extraño, lo he intentado y es inútil. Llevo un tiempo tratando de soltarte, pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mí. Imposible olvidar la sensación de cuando llegaste al mundo y te entregaron a mí envuelto en mantitas. Imposible olvidar lo desgarrador y doloroso de verte en un cajón. Cuando la ley de la vida dice que un hijo debe enterrar a su padre, y no así como pasó. Un año y dos meses y sigo sin entender. Y aún nadie me ha dado explicaciones de por qué pasó todo esto. Una tortura constante vive en mí, recordando esa hermosa risa y tu vocecita diciéndome papi. Tu hermana sigue nombrándote, no te olvida, y nunca lo va a hacer porque tu recuerdo vive en nosotros. Y con el amor que te tenemos jamás podremos olvidarte. Mi papito, deseo que la vida me pase rápido, disfrutando de todo lo que tengo para volver a verte. Te extraño. Además, este hombre también publicó otro post en Facebook. Ya que muchas personas, sobre todo mujeres, le echan la culpa a él de lo que le ha pasado al niño. Porque según estas personas que habrían creído parte del relato de Magdalena, Cristian se habría desentendido de su hijo. En ese post dice lo siguiente. El odio de la gente es increíble. No necesito que me digan que también soy culpable. Porque realmente vivo y vivile con la culpa de no haber hecho nada. De no haberme dado cuenta de cuando iba a verlo. Y me lo impedían era porque seguro estaba golpeado. Y cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que sí. Sin saber que si decía la verdad, le volvían a pegar. No me dejaron darme cuenta. De haber sabido el mínimo detalle, hubiese hecho todo para rescatarlo. Cualquier papá lo hubiese hecho. Yo amo y siempre amé a mi hijo. Lo que diga la gente ya no me importa. Porque aprendí en este tiempo que hay gente muy mala y de muy mal corazón. Que se les hace fácil esconderse y opinar a través de un teclado sin conocerme. Los que me rodean saben quién soy y cómo fui con mi hijo. Que no me hayan permitido darle todo el amor no fue mi culpa. Fue culpa de dos hijas de puta que me impedían contacto. Que me amenazaban, denigraban y me hacían sentir una mierda porque era hombre. Y nada pude hacer aunque legalmente hice todo lo posible. De a poco saldrá la luz. Acá hay dos asesinas y una cadena de culpables. Y todos la van a pagar. Yo ya la estoy pagando desde ese 26 de noviembre. La sociedad condena y mi estado sentimental también. Vivo y viviré triste. Y es que este caso ha sido muy comentado en redes sociales como la mayoría de casos mediáticos. Y en redes hay todo tipo de comentarios y reacciones. En un principio las redes se llenaron de comentarios condenando estos hechos. Y pidiendo la cadena perpetua para las dos acusadas. Pero otras personas comentaban que se les estaba condenando simplemente por ser mujeres y ser lesbianas. También hubo gente que empezó a atacar a Christian al padre. Diciéndole que la culpa de la muerte de su hijo era suya por haberse desentendido del niño. Pero esas mismas personas no echaban la culpa de la muerte del niño a los hospitales. A los que el niño había ido con signos de maltrato infantil y no hicieron nada. E incluso seguían echándole las culpas al padre de Lucio cuando hay pruebas que mostraban que había intentado denunciar la situación del menor ante los tribunales. Y que no obtuvo ninguna respuesta. Con la fecha del veredicto cada vez más próxima mucha gente en Twitter se ha quejado de que los medios no están hablando de este caso recientemente. Y que han sido eclipsados por otros grandes casos que está teniendo Argentina en estos momentos. Como por ejemplo serían el del asesinato de Fernando Baez Sosa. Que sobre este caso yo también he hablado en el canal y os dejaré por aquí arriba los vídeos que he hecho por si queréis ir a echarle un ojo. Y concretamente hace unos días Fernando Burlando, el abogado de la familia de Fernando Baez Sosa, comentó en redes sociales lo siguiente sobre el caso de Lucio Dupuy. La violencia no tiene género. Lucio fue asesinado por la madre y su novia en un aberrante hecho. Lo vejaron, le quebraron varios huesos, lo violaron y lo masacraron a golpes hasta su muerte. Estas inhumanas se merecen morir en la cárcel. Justicia para Lucio Dupuy. Antes de empezar a hablar sobre el veredicto voy a hablar de una noticia que saltó hace un par de días antes de que se conociera la sentencia de este caso. Y es que resulta que la familia de Lucio ha denunciado a la jueza que le concedió la custodia a la madre. Porque entre otras cosas, esta jueza no realizó una serie de estudios socioambientales tanto a Magdalena como a Abigail. Y estos eran necesarios para darles la custodia del niño. Según la familia de Lucio, esa jueza desoyó las múltiples quejas del padre del niño. Así como también obvió que el niño había estado en numerosas ocasiones ingresado con lesiones producidas por el maltrato infantil al que le sometían. Casualmente, cuando el menor fue entregado a sus tíos en un principio, ellos sí que fueron sometidos a dichos estudios socioambientales. Pero cuando el niño se entregó a Magdalena, no se llevó a cabo ninguno de estos estudios. La jueza que le otorgó esta custodia a la madre es Ana Pérez Ballester. Y la ONG que está liderando esta denuncia contra de la jueza es la ONG Fundación Más Vida. Una organización provida y defensora de los derechos humanos en la unidad de atención primaria. La cual es dependiente del Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa. Y buscan principalmente que la jueza asuma su rol y su parte de culpa en este caso. Ya que si hubiese hecho su trabajo correctamente, probablemente el pequeño Lucio seguiría con vida a día de hoy. Durante esta mañana de 2 de febrero se supo públicamente que ni Abigail Páez ni Magdalena Espósito, las dos acusadas del asesinato de Lucio Dupuy, estarían presentes cuando se leyera la sentencia. Y también se suponía que el veredicto se daría a conocer a las 12 de la mañana y una hora más tarde se haría pública la sentencia. Sin esperar los 15 días reglamentarios. El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, al conocer que ni Magdalena ni Abigail estarían presentes en la vista por el veredicto, hizo las siguientes declaraciones. Deberían estar para sentir la sentencia en su cara, pero nuestro abogado nos explicó que tienen su derecho de no estar. En la cárcel están de luna de miel y vacaciones. Tienen somier. Se hacen su propia comida y comen mejor que las otras reclusas. Y es que como os he comentado antes, Magdalena y Abigail están aisladas del resto de reclusas de la cárcel. Porque debido al crimen que han cometido, corren el peligro de ser atacadas por otras presas. Y es que si corre el rumor que alguno de los presos ha cometido crímenes contra niños, son los peor tratados en la cárcel por otros reclusos. También minutos antes de conocerse el veredicto y la sentencia por este crimen, hubo una movilización delante del juzgado. Que se trataba de una manifestación pidiendo justicia por Lucio. Y además también varios de los familiares del pequeño, llevaron cárceles con su cara dentro de la sala. Y solo 5 minutos antes de que se leyera la sentencia, se hizo público que ni el abogado de Magdalena, ni la abogada de Abigail, iban a estar presentes en la sala. Pero que se les notificaría todo fuera. Como os he comentado hoy mismo, día 2 de febrero a las 12 de la mañana, los 3 jueces encargados del caso, entraron en la sala para leer el veredicto. Estos jueces son Alejandra Ungaro, Andrés Olie y Daniel Saez Zamora. Y tras leer los datos jurídicos del caso, se resuelve lo siguiente. Se rechazan los planteos de actividad procesal defectuosa efectuados por la parte de las acusadas. Rechazar los planteos de actividad procesal defectuosa efectuados por las defensas técnicas de las acusadas. Después declararon a Magdalena Expósito, la madre de Lucio, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente cualificado por el vínculo, con alevosía y enseñamiento en perjuicio de Lucio Lupuy. Declarar a Magdalena Expósito Valenti, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y enseñamiento, artículos 81-82 del Código Penal en perjuicio de Lucio Lupuy. También se declara Abigail Páez, autora y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensaneamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con objeto fálico y agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años, aprovechando para hacerlo la situación de convivencia con la víctima. Y todo ello en delito continuado. Declarar a Abigail Páez, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensaneamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Artículos 82, 55, 119 primer y tercer párrafos e incisos B y F del cuarto párrafo y 55 a contrario censu, ambos del Código Penal en perjuicio de Lucio Dupuy. A Magdalena Expósito, la madre, la absolvieron del delito de abuso sexual agravado. Absolver a Magdalena Expósito Valenti de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo 6º del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Y para la realización de imposición de pena se fija la audiencia para esto el día 13 de febrero de 2023 a las 8 de la mañana. Y a fin de realizar la audiencia de imposición de pena, fíjese audiencia para el día 13 de febrero del corriente año a las 8 horas. Las reacciones de la familia de Lucio eran las más esperadas. Y nada más conocerse este veredicto, el abogado de la familia de Lucio dijo lo siguiente También el fiscal general de La Pampa dijo que tras este veredicto la sensación es positiva y que habrá que analizar el fallo. Y es que esto será público el día 13, que sería el fallo de este veredicto y la sentencia. Aunque los medios ya vaticinan que la sentencia posiblemente sea la prisión perpetua para ambas. Cosa que pedía tanto la fiscalía como la acusación particular. También dio unas declaraciones dentro de la sala la abuela de Lucio. Y dijo lo siguiente En todo el proceso ellas eligieron estar y cuando declaramos nosotras no estaban. Y ahora tampoco. Eso muestra lo que son. El veredicto es un alivio y tenemos que esperar hasta el 13, aunque no vamos a tener paz hasta ese día. Hace mucho tiempo que estamos sufriendo. El día de hoy es muy importante, pero tenemos que esperar hasta el 13. El abuelo de Lucio también habló para algunos medios. Diciendo que consideraba que absolver a Magdalena del abuso sexual era un error. Desde el programa argentino La Danación han estado en directo desde el bufete que lleva la defensa particular de la familia de Lucio Dupuy. Y han hablado con algunos abogados sobre los siguientes pasos que se van a dar con respecto a esto. Y es que al igual que os he comentado anteriormente, se va a pedir la responsabilidad a la jueza que estuvo llevando la custodia de Lucio. Porque al parecer hubo ciertas irregularidades cuando esta jueza decidió darle la custodia del niño a su madre. Y también se va a intentar que ambas culpables cumplan sus penas en cárceles separadas. Aunque esto es algo que dependerá del sistema penitenciario. Pero ellos lo van a intentar por todos los medios. También pocas horas antes de conocer el veredicto, Christian Dupuy, el padre del niño, escribió lo siguiente en redes sociales. Hoy será el día donde nunca más alguien se va a atrever a tocar a un niño. Y esperemos que esto sea así. Que el caso de Lucio sea uno de esos casos que crean conciencia social. Y que siente un precedente a partir de ahora. Concretamente, el caso de este niño podría haberse evitado de muchísimas formas. Pero ninguna de ellas hizo nada. Aunque desgraciadamente, el caso de Lucio no es el único caso que hay de este tema. Hay muchos niños que por desgracia son víctimas de cualquiera de sus progenitores. Y usan el daño que le hacen al hijo para infligirle daño a la otra persona. Y al final, las verdaderas víctimas de todo esto son los niños. Que eran inocentes como Lucio y tenían toda una vida por delante. Vida que le es arrebatada por una de las personas que se la dio. Y en este caso, no solamente fue la madre, sino también su pareja. Lo único bueno que se puede sacar de esta tremenda desgracia es que a raíz de esto se está haciendo la ley Lucio en Argentina. Que esta ley, entre otras cosas, busca preparar a los médicos, docentes, policías y empleados públicos para que detecten señales de violencia e intervengan rápidamente. Cosa que si se hubiera hecho antes, podría haber evitado la muerte de este niño. En fin chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!